Subtitulado por Jnkoil Jnkoil Después voy a mercado Yo tengo kit eh Corrente Mauro Matalo Corrente Si 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 Yo no tengo kit No hay una Glock No Bueno, de ser A ver Hay uno en medio Pamplinas, hay una bomba acá, bomba acá Ay pero que hace ahí Vuelve a estar en lugares Re rancios estos hijos de puta Ahí está, ahí está Lo viste, lo veías Bien Hay uno acá abajo, uno abajo Está ahí, bien Lo estoy re tocado No Hay FK No, me mató uno en palacio Pero uno solo había Igual está todo el mundo ahí, no? Pero bueno No, de under Busca la bomba Ahiii El retraso humano Ofrete Cuidado Morrete de ahí carazzo Lo Hay uno, hay uno, hay uno, hay uno Ahí Hace 3 rounds atrás que vengo gritando que hay uno 9 y nadie me escucha, boludo No, dejate de joder, boludo Ahí hay dos, boludo La c*** madre, si no estás escondiendo con esa arma de mierda No podés jugar Puta de tu m*** Miren que yo estoy haciendo eco Te dije No, 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 no me haces casi ¡Sorralos, j****e! Pero vos no llegas ni a otro lugar No, la c***, ya me c***o Quemate, 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 mejor quemate ¡No, no, Nico! Ah, lo amigo, veníamos bien Ya nos mufaste otra vez No, dije veníamos bien, porque vamos perdiendo, o sea ¿Qué pasa, Agustín? No sé ¡Pero cerra el culo vos, Nico! Que estás AFK, hijo de puta Los momentos más cruciales te ponés AFK Están en medio, boludo Me llame a mi papá, ¿qué querés que haga? ¡Nooo! ¡Uhhh! ¡Cosa mierda, boludo! Pueden jugarme, mierda ¡Conchi! Ya estoy re laviado, mierda ¡Arma de mierda! ¡Arma poronga, boludo! ¿Qué arma poronga que tienen, hijo de puta? Ok ¡Sabe esta mierda, no pueden jugar! ¡Sabe esta mierda, no pueden jugar! ¡Sabe esta mierda, no pueden jugar! ¿Dónde plantaron? ¡En nada! ¡Anda por atrás! ¿Está bien Messi? Están en medio, están en medio, bomba en medio ¡Oh, guacho, tengo un lag! ¡Vamos una mierda, la lora! ¡Mirá el ping que tengo! ¡Cerrá la cola! Después se queja que nosotros hagamos silencio ¿Lantaron en A, no? ¡No! ¡Eh! ¿Quién estábamos en el interno? ¿Lantaron en el interno? ¡Nada, nada, nada! ¡Defusor! ¡Eee! ¡No, las cosas de puta de puta, hijo de puta! ¡Dale, Agu! ¡Por favor, Agu! ¡Pero hermano, mirá el ping que tengo! ¡Musculá, pura sangre! ¡Musculá, pura sangre! Bien, musculo, 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 yo tambien musculo, bien No, yo por mi internet de mierda Disco, que haces ahí, tan en medio, boludo Hay que atar táctico Boludo, tan en medio, que haces ahí Hay que atar táctico Que no, que no Que dispara Que lag de mierda Que lag de mierda Yo vi que dibujaste una carita en la pared Agustín está re sacado, por lo que estás diciendo Soy el único que tiene un buen pin, boludo Cerro el orto Uy, está en el medio No, no, no puede ser que hayas sabido ¿Estás descargando algo? No, 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 no Es decir, voy a estar ahí, y voy a estar ahí Qué bien La c***, vuelto lag, tengo la c*** ¿Cómo le daría un reinicio al router? ¿Cómo le daría un reinicio al router? Tranquilo, pula sangre Me julea, pula sangre a Tomás le dieron van Es lo que acabo de asesionar Mmm, es lo que acabo de asesionar Ah, pula, pula, pula No puede ser Yo no puedo jugar Salí, reinicí al router Y volvés Es lo que acabo de asesionar Si no No, apetos son rango 9000, boludo La concha de su hermano Uy Agustín dejá de serte amigo De los del otro equipo La concha de mierda Anda cagá boludo No existe esta gente No existe No existe pero nosotros estamos jugando para el ojete Bueno pero no existe esta gente No puede ser No puede ser Están jugando bien Nosotros no estamos jugando para el culo Te matan Demasiado Para de soplar el micrófono Retrasado de mierda Cuidado Quedan dos No vayas a la bomba No La c*** de tu madre Igual la bomba está en B boludo ¿Qué es el pelo? No entro, tirá tiro no me importa nada Toma la c*** de mierda Si, si claro que si bebé Se viene la remontada épica Dale Se viene la remontada épica Dale No, no, ya lo mufaste a las bolas Porque siempre dicen eso Y ustedes la mufan Diciendo que yo lo mufeo Así que No hay que pensar en eso No se la mufaste Agustín dejá ser tu amigo De los del otro equipo La c*** de hermana, papá Y Nicolás, ¿a dónde vas? Dale, papá Nos re-ruggearon No sé cómo Matea a esos ¿A quién tipo el pelotito que tiró el humo? Me mató ¿Quién fue el cabeza de torta que tiró el humo? Dale, Nico, dale, Nico Lo agarrás por atrás Dale, Nico Bien, bien, papá Bien Ves que se puede, ves que se puede No hables con estos pelotito Me gustaría saber ¿Quién fue el infradotado? Por así llamarlo Que tiró la granada de humo No sé, yo no tengo granada ¿Eh? El querido Agustín Estoy mirando a todos ¿Quién fue? Fue Agustín Fue Agustín Dale, papá, dale Que podemos Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Nada, ni bola, Agustín, ¿eh? Seguí con tus amiguitos Que te voy a re-cagar al tiro Estima, ahora ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Bien! ¡Bien, amigo! Para vos, Agustín Gandhi de mierda La c*** de mierda La próxima va a quedar para vos Toma, mira lo que voy a hacer Pero no te sigas hablando Con estos pandrullos No, pero ¿quién es? El que tiró la flash Yo No sé, boludo ¿Qué Nico, boludo? ¿Qué hacés? ¿Qué sos? ¿Pelotudo? ¿Tirás tiros? ¿Tú vas? ¿Dónde te vas? Ahora que tengo la... Ahora que tengo la gala Y el pelotudo Ubrime, ¿qué plato? De el lujo de tirar bombas de humo ¡Me comió la ganchi, papá! Por favor Andá a la bomba A la c*** Álmalo Bien, bien, amigo ¿Ve qué se puede, Wacho? Mirá quién va primero Ey, Wacho Me va a agarrar un ataque al corazón Si seguimos así, eh Y el Nico va a... ¡Vamos, cambiado, boludo! ¿Qué mierda hace? Pero es un retrasado Ese boliviano de mierda Lo voy a ir a buscar hasta Rosario Le voy a meter una papa en el ojo Te tiraron de mercado Buenísimo, Agustín, te amo El grito, me encanta No sé, no sé ¿Vos viste eso, chileno? Sí, burro Se muere, se muere ¡Toma! Cuando nos ponemos nosotros Te prende el guayla, amigo Planto, eh No, no Planta, planta, amigo Conmigo estás a salvo No, casi me caigo en mi propio juego Una, una, ahí Toma la c*** de tu madre Última seta, última seta No, me la agarré, puso, macho Nico Es boliviano, vende, papa Boludo, desde que reinicié el mod Mi vida cambió, más o menos Papá, cuando me prendo, me prendo, amigo Papá, cuando me prendo, me prendo, amigo Queda uno, queda uno Ahí está ¡Nos la dio, doble! Bien, bien, amigo Bien, amigo Vamos, guachón Eh, me reprendí, guachón Me reprendí Ahí, Agu, salvarlo al chileno Bien, 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 bien Ahí, ah Chileno, anda la bomba, acá se No, amigo, no te la puedo creer Bueno, eh, eh No pasa nada Es la primera que nos ganan Desde toda esta racha Así que, podemos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí, está ahí! No, ¿de dónde salió, tío? Bien, chileno No ¿Qué estaba? Eh, amigo Eh, amigo Veníamos repisteando repiol, amigo Dale Dale que se puede, guacho A no decaer volado Encima es mi habla para colme Me cubre en planto duro Plantá Planté duro Bien, amigo Si se puede Acá atrás Acá atrás Acá atrás Está desfizando Ahí Sí, dale Bien, bien, amigo Bien, amigo Corre, guachón Bien, 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 bien Dale Planta, 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 planta Ay, me rozó un tiro de un UVP No sé dónde Allá, allá, allá Con este, con este Que tiene un UVP Bien, bien Lo mató el boliviano Perfecto No, no lo mató el boliviano Yo lo buco ATR o no ATR Nation No, me la repugio No, no lo vayas a buscar Malta, que parece que es palacio Bien No, 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 no No, ahí no A la izquierda, Mauro A la izquierda Donde me metí yo, viste Que estaba la UVP Ahí está Ahí Bien, 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 bien Dentro de todo Eh, boludo Vamos, muchacho Vamos, vamos, vamos El mojolico Me duele el ojo Papá, cuando el team low connection Se prende Se prende, amigo Planten, planten, planten Plantá, Mauro Nico, la cota que p*** tío Pa' arriba No veo nada, boludo Ahí va Nico Ahí, ahí Nico Ahí Nico Nicolás, boliviana, salvadora Perfecto Chile ahí Bien, bien, bien Amigo, bien No nos tienen que ganar una Porque si no ganan Y nos empatan Sí, por eso Tenemos que ganar Sí o sí, amigo Hola Hola Sí Mateo uno Ahí está Ahí está, ahí está Se me ha ido del internet Por un momento Pensé que se nos iba el sueño De que Argentina gane ¿Qué hace? ¿Qué hace Nicolás? Nicolás la c*** ¿Qué te parió? ¡NOOOOO! 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 Amigo, amigo, amigo Nos faltan dos olas Dos olas Es nuestra oportunidad Ahora, ahora hay que ganar Dale, dale ¡NOOOOO! ¡NOOOOO! Lo vi, pero Atrás, atrás, ese, atrás, ese Planta, si no, planta Dale Arriba, arriba Arriba ¡Ahí! ¡Bien! Vamos, que nos ganamos El empate, guacho Una sola Una sola Una sola Una sola Una sola Amigo, estoy reclayado Justo en el final No te lo voy a hacer No, 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 no Si, me·vería, no tomará No tomará Una sola Una sola Una sola Lo da la reina No, como, si, me niñe Toma Vamos, que, forma No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.